Hola a todos echemos un vistazo a lo que sucederá esta semana en la serie de flores de sangre no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a este vídeo antes de que comience mi vídeo empecemos sucederán eventos muy interesantes en los capítulos 66-67-68-69 y 70 en flores de sangre la salud de kudret mejorará día a día después de eso hassan tendrá cada vez más miedo podría mostrar signos de curación pero no lo hará abiertamente de inmediato porque su hermano hassan lo amenazó con la vida de sus hijos siempre que kudret se considere completamente recuperado comenzará a hablar y caminar en este caso traerá el fin de hassan como aprendimos la semana pasada una de las razones por las que hassan es tan mala persona es porque estaba celoso de la atención de azade hacia kudret desde que era pequeño hizo todo porque estaba celoso de kudret nadie lo elogió lo suficiente le prestó atención y lo amo esto es lo que dijo sin embargo estas razones no son suficientes para que alguien sea malo ser una mala persona es una elección y es posible que no la elijamos para hassan podemos decir que se acerca el principio del fin por otro lado la relación de dylan y barán mejorará barán le dará regalos para ganarse el corazón de dylan él dirá que incluso la enviará al extranjero si quiere barán va a mimar un poco a dylan estos días por supuesto en este caso enfadará tanto a azade como a dir ya por otro lado creo que sufi que está en la comisaría hablará esta semana cuando barán sepa todo esto dir ya ya no podrá quedarse en la mansión aunque dir ya finge estar enferma para salvarse barán ya no confiará en ella por otro lado frat aprenderá nueva información sobre el antiguo médico de su padre en el eufrates verá el rostro de su padre que no conoce le sorprenderá que no haya curado intencionalmente a su tío durante años el corazón de frat no lo permitirá en este punto es posible que incluso apoye a barán en secreto por otro lado la operación de cebrille será un éxito ahora cebdet y cebrille pueden tener un hijo unas semanas más tarde sabremos que cebrille está embarazada alí cree que será padre sin embargo este juego creado por mine y jerún se romperá todo se revelará cuando mine se enferme de verdad y vaya al hospital alí definitivamente dejará a mine esta vez espero 2000 me gusta para este vídeo de todos los amantes de dylan y barán sería muy feliz si pusieras aunque sea un emoji en el comentario gracias por tu apoyo no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones ya vendrán mis nuevos vídeos manténganse al tanto adiós